¡Muévala San Justo! ¡Muévala San Justo! Re loca bailando cumbia En el medio de la pita La tu hermana con esa cara de santa Se regala, ella se hace la cheta Y todo sabe cuando escucha a mi cumbia Le recabe, cuando escucha a mi cumbia Le recabe Le recabe por delante, le recabe por atrás Le recabe por delante, por delante y por atrás ¿Y lo que queréis? ¡Cumbia! ¡Cumbia B! ¡Cumbia Bicera 8! Renoca bailando cumbia En el medio de la pita está tu hermana con esa cara de santa Se regala, ella se hace la cheta Y tú no sabes cuando escucha a mi cumbia Le recabe, cuando escucha a mi cumbia Le recabe Le recabe por delante, le recabe por atrás Le recabe por delante y le recabe por atrás Le recabe por delante, le recabe por atrás Le recabe por delante y le recabe por atrás Le recabe por delante, por delante y por atrás Le recabe por delante, por delante y por atrás Le recabe por delante y por atrás, por atrás Le recabe por delante, por delante y por atrás ¡Cumbia! ¡Cumbia B! ¡Cumbia Vicino Guacho! Gracias por ver el video.